El libro de Socialismo Es que no entiendes Nada, papá Siempre tiene que ser tu libro Eres un cabezón Y aleja a la maldita paloma La tratas como si fuese un miembro de la familia Pues ¿sabes qué? No lo es Ya te diré yo cuándo es suficiente Y tú, déjame en paz, rata con alas Por el amor de Dios Esta vez sí que se ha cabreado Aaaaaaah 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 Aaaaaaah